¿Te imaginas haber nacido solamente con el 2% de tu masa cerebral? Esto ya le sucedió a un niño en Inglaterra. Y cada vez estamos más cerca de encontrar la cura para el VIH. Les platicaremos el caso del paciente Dusseldorf. Facebook e Instagram se unen a la tendencia Blue como Twitter. Mark Zuckerberg anuncia su nueva forma de pago para estas redes sociales. Y para los fans y amantes de Samus y la historia de Metroid, llega Metroid Prime remasterizado para Nintendo Switch. Amigos de The Spot, bienvenidos a su sección favorita, Mundo Geek. Por supuesto, aquí vamos a consentiros con sus temas de mayor interés, como es ciencias, videojuegos, tecnología, películas, un poquito de anime y algunos casos muy curiosos que pasan en nuestro mundo. Muchas gracias, estoy bien acompañado con mi amigo George. Bienvenidos a todos y pues iniciamos un programa más, amigos. Mike, como andamos, vamos a darle porque tenemos muchísimas cosas muy curiosas para esta semana y pues bueno, no hay que perder tiempo. Inglaterra, un niño nació con solamente el 2% de su masa cerebral. Esto sí pasó. El niño sobrevivió, está vivo en este momento, que es lo más importante. Mike, es una historia de verdad para contarse en una película. Cuando nació, realmente no había ninguna esperanza de vida. De hecho, se habían dado indicaciones de que pues en el momento en que el niño entrara en coma o cualquier circunstancia, ya no se diera el intento ni siquiera de resucitar vía respiratoria. Pero bueno, el niño superó esta circunstancia de vida y adicional. Bueno, no nada más el niño la superó, sino que su cerebro fue creciendo hasta el momento de que bueno, hoy tiene una vida casi normal como nosotros. Pudo recuperar hasta el 80% al momento de hoy que estamos grabando. Entonces bueno, es de verdad un caso de éxito. Es un niño que bueno, ya tiene una esperanza un poquito más grande de vida y empieza a mover un pie. Guarda la esperanza de que pueda caminar algún día. Y lo más importante, la voluntad para hacerlo como lo hace este niño. Tenemos la noticia de la tercera persona que se pudo rehabilitar y curar completamente del SIDA. Y bueno, tenemos que primero sucedió en Berlín, luego en Londres. Y ahora tenemos el paciente de Düsseldorf, que es esta tercera persona que ya lo logró. Bueno, es un hombre de 53 años que le hicieron un trasplante de médula ósea con células madre. Ahí está la clave. Esto termina siendo hasta el momento nuestro acercamiento más certero para poder erradicar este síndrome y eliminar este virus. Esto es muy importante porque realmente hay mucha gente que ya se cree condenada para en algún momento dejar de vivir por estos padecimientos, por estos virus y estas enfermedades que son realmente catastróficas. Y creo que tenemos un paso adelantado en la tecnología y por supuesto conlleva la ciencia. Y pues esperemos que en algún momento podamos ya pasar al VIH o a la cuestión del SIDA o cáncer y enfermedades como sea de este índole a pasarlas a ver como una simple gripa. Y si no están hartos de que ya tantas plataformas le sigan cobrando extra o que simplemente empiecen a cobrar por cosas que antes eran gratuitas, resulta que Facebook e Instagram de la mano de Mark Zuckerberg, porque ya lo anunció, ya nos sentenció, va a tener también una forma de pago que va a ser un estilo Twitter Blue para una certificación de más o menos identidad, Mike. Pasamos de las buenas ideas a las malas ideas, que al final es una insignia que realmente se dice que va a tener algunas constantes, unas variantes, pero la verdad, al parecer con la información que se está filtrando, va a ser exactamente lo mismo, solamente que vas a tener un ícono ahí diferenciador de las demás cuentas comunes. Esta prueba piloto se va a iniciar en Australia y Nueva Zelanda para ver cómo funciona, cómo está el mercado, si la gente sí lo quiere, que seguramente lo van a querer porque al final vivimos en una época tan consumista y patética de que si podemos tener un check en nuestro perfil, a ver nuestro nombre, lo necesito para ser más importante que los demás que estupidez. Porque al parecer todo va a seguir exactamente igual y solamente va a ser una cuestión de estatus social dentro de la misma red. Metroid, la saga de Samus, bueno, ya vamos a tener su lanzamiento remasterizado como está en trending ahorita. Todos los buenos títulos se están remasterizando para las consolas de última generación y por qué no, Metroid y Samus regresan. ¿Qué pasa? Este juego específico de Metroid, que es el Metroid Prime, salió en el 2002 para la consola de Gamecube, que en su momento tuvo su éxito, pero hubo un problema muy grande que las consolas de Xbox y PlayStation ya habían sacado. Estaban empezando con todo el tema de los first person shooters, por ejemplo Halo, que en ese momento también ya estaba saliendo y obviamente el juego de Metroid se empezó a verse apachurrado por todos esos grandes éxitos que hoy agradecemos mucho. Entonces, bueno, al final quieren hacer una remasterización y hacerle un poquito justicia ese videojuego, que de verdad es muy bueno y que los fans específicamente de Nintendo aman muchísimo. Veamos si realmente vamos a notar esa diferencia, esa sustancia en los gráficos, en los frames por segundo, en el modo de juego, en los escenarios, en la iluminación. Realmente veamos si se lanza de la manera correcta y es otro éxito más, sumándose a todos los que se están remasterizando últimamente. Buenas noticias, muy buenas noticias para el tema de la medicina. Vayan guardando su dinerito si es que necesitan esa palomita en sus redes sociales, que honestamente estemos un poco inservibles. Guarden también su dinero, pero para algo que sí vale la pena, que es la remasterización de Metroid Prime. Entonces, amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue su sección de Mundo Geek, donde hablamos de cine, serie, ciencia, tecnología, videojuegos y a veces un poquito de anime. Mike, muchas gracias por todo. Gracias, amigo George. Gracias a ustedes por vernos cada semanita. Esperemos les haya gustado y les haya interesado estos temas de esta semana. Para la siguiente nos vemos aquí mismo con más temas. Y sobre todo, no olviden obviamente sintonizar los demás programas del catálogo de The Spot, que tenemos de todo. Y cada vez vamos a incluir muchísimo más contenido. Les damos obviamente un saludete grandísimo. Un abrazo y nos vemos para la próxima. Bye. The Spot, la guía central.